Enseñarles a identificar las emociones que son fundamentales. Aquí tienen una en cada página. Y entonces, ¿cómo está esta niña? Alegre. Alegre, ¿no? Alegría. Es fuerza alegría. ¿Esta cómo está esta niña? Con la alegría que está en la boca torcida, triste. ¿Esta niña cómo está? Alegre. Este puedo decirlo bien, porque las cosas le han encabreado. Este está con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Sorprendido. Sorprendido. A lo raro están viendo pasar un elefante por la calle o algo así. Este está, ejemplo, en el miedo. Tiene miedo, tiene miedo, este. Este tiene en la mejilla, tiene rojo. Avergonzado. Tiene vergüenza, avergonzado por algo que ha dicho o algo que ha hecho. Esta niña está mirando así, con mucha atención, a la tele o a lo que sea. ¿Cómo está la niña? Atenta. 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 Interesada. Interesada. También estás, estás aburrido. ¿Y cómo está? Aburrida. Aburrida. Y lo contrario, interesada, es aburrida. Entonces, esas son las ocho emociones fundamentales que tienen ellos que conocer. Hay un juego muy bonito que se pone en un corro. Entonces, tú le das un papelillo a cada uno con una letra de emociones. Claro, si hay mucho en el corro, porque hay que dar dos o tres con la misma. Y entonces, ellos tienen que irlas haciendo sin palabras. Pueden hacer sonidos. Pueden decir, pero no pueden decir, fantástico. No, pues ya entonces sabes que entusiasmo que está. Pero, ruido sí, pero palabras no. Y entonces, uno lo va haciendo y todos los demás tienen que adivinar lo que han hecho el niño. Hay chiquillos que son tremendos. A pesar de lo expresivo que son los demás, pues era cualquier cosa que le tocaba, sí. Pero, hombre, qué bien. Pero ellos, que aprendan a conocer, que aprendan ellos también a expresar las emociones, todo lo que van a hacer. Por ejemplo, ¿cuál de estas emociones se está cumpliendo en estas frases que les voy a decir? Estoy viendo en la tele a mi equipo jugar un gran partido. ¿Cómo estoy? Interesado. Estoy de visita en una casa y una señora toca el piano, cosas que no entiendo. ¿Cómo estoy? Abundido. Veo por la calle una mujer con barba. Esto me acuerdo que me lo pasó en la facultad. Una chica muy mona. Se presenta el primer día del curso. De nada, vestida y tal. Y con una barba. Con una barba como San Pedro o San José. Con una barba negra. Así. ¿Oye? No, no quiero. Todo el mundo. Muy bien. Muy bien. Y ya vimos la clase y tal. Y al día siguiente ya vino perfectamente acercada. No se le notaba. No estaba nada. Y ya cuando cobramos un poco de amistad, pasaba 20 o 25 días y me dijo, oye, ¿por qué hiciste aquello el primer día? Dice, porque siempre hay alguna que me ha conocido. Y si yo vengo a la facultad sin barba, te van a estar y dicen, mira, esta chica tiene barba, pero es que no quiere. Y me recuerda. En cambio, yo vengo aquí y yo, que voy a entender que tengo barba, ¿no? Bueno, pues ahora me voy a quitar porque no, no voy a tener con barba. La tía de que personalidad era mi guapo, era mi, me mola. Bueno, pues, a ver. Algunos se ríen de mí y me di cuenta que tengo el pantalón roto por detrás. A ver, a dos. Muy bien. Ve a mi amiga llorando porque se la ha vuelto su madre Yo también me pongo triste porque ella está triste Un camión pasa rozando la acera y casi me atropella Su miedo Se puede decir o el sustantivo miedo o el adjetivo asustado Estoy mirando por curiosidad lo que la profesora lleva en su bolso Y en ese momento entra la profesora en clase y me ve que la estoy recitando Unos niños grandes de otra clase se están burlando de un compañero mío Porque es un poco sordo Indignado Indignación, infado, disgusto Porque se están viviendo de uno más pequeño Ahí se ponen las ocho Esto se le dan a ellos Entonces, que al lado de cada Se tiene un cuadradito aquí De cada situación Que le pongan el uno, el dos, el tres El que ellos tienen a la situación ¿Está? Bueno Esta señora va con el carrito de la compra ¿Qué le pasa? Que le ha sorprendido Sorprendida O asustada Algo ¿Qué le puede haber pasado a esta señora Para estar así en ese momento? A ver que no me importa Que se le ha olvidado Que se le ha atropezado a alguien Que se le ha obligado de la compra Se le ha obligado de la compra Se ha quedado Se ha salido de la casa sin comprar Ah, todavía no hay No, no, no Pues se están viviendo Las dos cosas Claro Y ahí se le ha contestado A la casa Eso sí, se le ha olvidado ¿Algo más? Se ha encontrado alguien Aquí no esperaba encontrarse Se ha encontrado una persona Que no esperaba encontrarse Algo 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 Algún accidente ¿Algún? Accidente Algo 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 Todo eso puede pasar Y explicar la cara Que tiene la mujer Este Para el pensamiento Alternativo El profesor está felicitando Al niño ¿Ve? Le está dando la mano Le está felicitando Por algo que ha hecho ¿Qué puede haber hecho El niño para que el profesor Lo felicite? Para el examen Muy bien El examen Una buena Una buena Sí ¿Algo más? Sí Eso es una buena nota No Pero a mí Buenas notas De él y de otros profesores ¿Algo más? Alguna acción Que ha hecho bien Alguna acción Porque ha levantado Un chiquillito Y se había caído Muy bien Y entonces el profesor Lo felicita Que se necesita alternativo No, 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 no Porque es tonto Muchas veces El profesor es tonto Ya está Está felicitando Porque es algo importante Bueno Hemos hecho la lista De cuchillo Y de gato ¿No? Sí Bueno Ustedes hicieron cuchillo Ustedes hicieron gato Ahora ustedes van a hacer cuchillo Y ustedes van a hacer gato Pero De qué manera Ustedes ahora No tienen que dar palmada Cuando salga cuchillo Pero tienen que dar palmada Cuando salga algún instrumento Que usamos para comer Cualquier instrumento Que usamos para comer Pero cuchillo No Vale Bastante más palmada Que antes Pero cuchillo No Tenedor Plato Cuchillo 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 Colmillo Plato Cuchillo 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 Colmillo Tienen que ser gato Pero dar su armada Al oír el nombre de cualquier animal Que no sea gato En gato no, pero cualquier otro animal ¿Vale? Sí, pero no Gota, pato Bota, gato Rata, perro Gamo, gato Gota, gota Rata, gamo Rata, perro Gamo, gota Perro Pato Baca, gato Rata, gota Bota Pato, gato Según la edad de los niños Según la edad de los niños Pueden ir mucho más despacio El niño va pequeñito Espacio que hay horas de tiempo Un gamo Que gamo Ahora La siguiente lección La siguiente lección Trata de que Las emociones siempre tienen causa No es por las buenas Si no están siempre riendo Sea lo que sea que es tonto La verdad No hay patas Todo el día con la baba caída Pero Tienen causa El enfado Las ocho que hemos dicho Tienen su causa Entonces Se cuenta Una historia Y luego se les pide Que ellos hagan alguna cosa Por ejemplo Ustedes me preguntan a mí A los que quieran Hoy estoy muy alegre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Porque hace buen tiempo Porque tenemos aquí Un grupo estupendo Y le estamos enseñando Un cursillo Que es muy práctico ¿Cuántas razones tengo Para estar contento? El día El grupo Y el cursillo Que estamos haciendo Hicimos desde la bicicleta El niño Que se nos ha llevado La bicicleta ¿No? Sí Que no quería hacerlo Bueno Pues Vamos a hacer otro Hoy estoy Muy enfadado ¿Por qué? Porque Cuando ya tenía Hecho Todo el ejercicio Escrito Un niño Me pinta Rajeo El signo Me lo tropeo Entonces ¿Tengo motivo Para estar enfadado? ¿Sí? Sí ¿Qué tengo que hacer Ahora con ese niño? Lo que dice Lo que dice Lo que dice Partiré de la cara No se ha llevado 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 Eso también No se ha llevado Hay que buscar Una cosa Y decir Mira Por medio del profesor Pues es lo más fácil Ya lo tenía hecho Y este niño Tan gracioso Me lo ha cachado todo Para que ahora El profesor Vea lo que hace Con ese niño La sanción Que le aplica Por ser un bruto Y un tonto ¿Comprende? Porque si yo Me pongo Va a ser violencia Pero siempre Hay que pensar Que la violencia Todo lo más Que se pueda Evitarla Porque la violencia Trae más violencia Y así estamos En este mundo Dijo el Papa Cuando la primera Que invitaron A un Papa A la ONU Fue Pablo VI Hacía un montón De tiempo Y tuvo el discurso En francés Porque él no dominaba En inglés Y el italiano A los señores Que estaban ahí El francés Era más internacional Tuve el discurso En francés Y dijo Te felicito Porque ahora Ya tenemos un cuerpo Aquí Un cuerpo político Jurídico Que es la ONU Que para cualquier conflicto Que surja en el mundo Lo pueden juzgar Y dar la solución Que usted no se meta En ese territorio Y salga de ahí A usted se le pone En una multa Por haberle Estropeado el río Con veneno Y tal al otro Ya la ONU Y los tribunales Internacionales Y ya no puede haber Y terminó Su frase así Jamais plus la guerra Jamais plus la guerra Ya jamás Nunca Nunca jamás La guerra Nunca jamás La guerra Fíjate La cantidad de guerra Que hemos tenido Porque no queremos Porque atendemos Siempre A la violencia A ellos nunca Dice Vamos a mandarle Avidones Bombas Y tal Y la violencia Por la violencia Esto de la jihad Es una crueldad ¿No? Es más a un hombre vivo Dentro de una jaula Entonces quien se le ocurre Realmente no De modo que todo Lo que puede hacer Quitar violencia Es buscar soluciones Buscar soluciones Por medio del maestro Por medio de uno mismo De otro compañero Que lo que vayamos Huyendo a hacer Con eso ¿Está bien? Bueno Ahora Seguimos Se lo pregunto Así ¿Qué pasaría Si Tal cosa ¿Qué pasaría Si voy de pie Y saltando En el autobús? Que me puedo caer No que me caiga Necesariamente Pero que me puedo caer Casi seguro ¿No? ¿Qué puede ¿Qué pasaría Si comemos Carne Fruta Verdura Y leche ¿Qué puede ¿Qué pasaría? ¿Estamos En una cosa sana? Ah bueno Si Pues un Toma Arracha ¿Qué pasaría? No a la vez Hay la vainilla ¿Qué pasaría ¿Qué pasaría Si pierdo Las gafas? ¿Qué pasaría Si cuidamos Los baños Del colegio? ¿Por qué Es la cárcel Que lo asco Y aquí Cualquiera Deyer ¿Qué pasaría Si cruzas La calle Con el semáforo De peatones En rojo? Porque te puede Algar 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 Pueden ponerlo A multa Ahora Están muy serios ¿Qué pasaría Si uno empieza A fumar Desde muy pequeño? Te voy a fumar Te voy a fumar Te voy a fumar Te voy a fumar Muy pronto Y ya ¿Qué pasaría Si intentas Hacer la tarea Mientras ves la tele? ¿Qué pasaría Si estás Viendo un programa Muy interesante En la tele Y se va La luz En tu casa Aparte de gritar ¿Qué ponía a hacer Para solucionar El problema? Pues si no Hay manera De que Se puede ir a casa De un vecino Si así Venga En tu casa O a un bar Que te puede ¿Qué pasaría Si el agua Del mar Fuera dulce? Habría una reserva De agua Esminisa Para los riegos Y todo eso Pero también Podría ser Que se Se pudra El agua Cuando la sal De falta La sal Una cantidad De grandes Se puede echar A perder ¿Qué pasaría Si le dices A una niña Que es muy simpática? Porque se pone A la gente Que se pone A la gente Que le gusta ¿Qué pasaría Si un niño O una niña Ofende a tu madre? La madre Eso Los argentinos Para evitar eso Ellos usan Mucho la expresión De hijos de puta Pero eso Lo heredaron Del castellano Plásico Pero lo que dicen Es Tu madre Es una santa Pero tú eres Un hijo de puta Está muy bien dicho Pero ofender A la madre Es tu Bueno ¿Qué pasaría Si no bajas A la basura Todos los días? No puedes Dejarte En la casa ¿Qué pasaría Si Quedas con un amigo A las cinco Y él llega A las cinco y media? A ver ¿Qué pasaría Si le quitas Si le quitas El bocadillo A un compañero? Se puede Para sacar Se puede Para 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 ¿Qué pasaría Si te vas Al cine Y te duermes? ¿Qué pasaría Si hubiera trabajo Para todos? ¿Qué pasaría Si a quienes Se les obliga A plantar Un árbol? ¿Qué pasaría si a la misma clase Van niños y niñas De todas las edades De todas las edades? La escuela antigua ¿Qué pasaría si a quien quisiera tener un perro Tuviera que adoptar antes un niño? ¿Qué pasaría si a quien quisiera tener un perro? ¿Qué pasaría si a quien quisiera tener un perro? O cambiaría un poco de perro O que habría muchos niños adoptados ¿No? Hay una explicación muy bonita en internet Que decía La profesora decía Mira ¿Tú por qué eres tan rubio Si tu padre y tu madre Son muy modernos Del pelo De cara Y tal Y dice Chiquillo Es que yo soy adoptado Y dice Ah ¿Y eso qué es? Pregunta una Y dice otra Yo no sé todo Lo sé que era adoptado Yo no sé todo Porque yo soy adoptado también Dice ¿Qué es ser adoptado? Dice Es que tu madre En vez de tener que la barriga Te tiene en el corazón ¿Qué muerto? ¿Qué muerto? ¿Qué muerto? ¿Qué muerto? ¿De verdad? Te llevo en el corazón Con lo que te ha traído Bueno Eso es que pasaría así Ahora Vamos a decir Lo que Cuando tomemos una decisión Podemos usar esas cuatro palabras Esas cuatro preguntas que hemos dicho ¿No? De ¿Qué tengo que hacer? ¿De cuánta manera se puede hacer? ¿Cuál es lo mejor? Y una vez que la hago ¿Qué tal lo hice? Bueno Pues Al terminar Al elegir Tenemos que tener algunos criterios Para no elegir mal ¿Cuál es la mejor? Lo mejor que le pato la cara Y ya No Tienes que tener algunos criterios Para elegir lo mejor Y los criterios que vamos a darle aquí Y eso se ensaya muy bien Y queda muy bonito Muy práctico Esto al final ya El programa queda muy práctico Son los siguientes Primero Seguridad Lo que voy a hacer Sea seguro No Pues yo para llamar la atención Me voy a tirar Desde el segundo piso A la piscina Como hace lo que viene Esto no lo digo borracho Se puede matar Se puede matar Casi seguro Porque mata ¿Verdad? No lo que Seguridad Lo primero Segundo Que sea eficaz Porque si elige una cosa Que no sirve para nada Yo quiero Quitar el lápiz Tengo mucha agua Entonces lo voy a hacer Y le doy mucha agua Mucha agua Pero no se utiliza el ápiz ¿Comprende? Tiene que ser eficaz A un niño Que es muy antipático Le grito Y le dice Eso es eficaz Puede ser que el chiquillo Se ponga peor Se va a entrar A la piscina Justicia Que sea justo Lo que voy a hacer Ahí tenemos Dos de los valores Todo lo que yo decía Tiene que ser justo Y no injusto Contraable Y por último Agradable Agradable Eso Si pueden ser Las cuatro cosas De cualquier emisión Sería fantástico Que siempre dijéramos así Vamos a hacer Un poquito de práctica Con la ficha Que tenemos aquí Y eso Seguridad Le enseñamos primero Un dibujo Que es Un chico Ya grandito Cruzando el paso De peatones Y además El paso de peatones Va mirando A un lado y otro Porque hay algunos motoristas Que se sartan O los dos motos Se sartan A este Y le pueden acompañar Eso es seguro Y en cambio Este Va mirando Una mariposa Y se cruza El paso de peatones Con su semáforo El rojo Y le dice Vamos a asesinar A lo que está todo Durante ley Es que Es un momento bueno Para explicarles Que en una ley internacional El rojo siempre está arriba El rojo está arriba Y el verde Desde abajo Y en medio Puede estar ambas Si es el verde Si hay alguno Que se sartan Nada más Es rojo y verde Bueno Está rojo Y está pasando Mirando la mariposa Pues hay un frenazo Terrible del hombre Que si no lo mata ¿Ven? Bueno Pues ahora vamos a ver Algunas cosas Para que ustedes me digan Seguro O peligroso ¿Ven? Ustedes contestan al coro Seguro Esto es O peligroso No les digo que digan Seguro O inseguro Porque entonces Si no me suena seguro Ya lo hacemos muy bien Seguro y peligroso Meterse la comida en la boca Con un cuchillo Desenroscar una bombilla Cuando está incendida y caliente Pasar cuatro horas en la playa Sin ponerse ninguna crema Ir con poca ropa Cuando hace mucho frío Tomar la sopa Con una cuchara Seguro Jugar a tirarse arena en la playa Beber algo sin saber lo que es Tirarse al mar sin saber si hay rocas debajo Cruzar la calle por el paso de peatones y mirando antes Caminar por la carretera por la izquierda con ropa clara y mucho cuidado Seguro Seguro Hay que ir por la izquierda Porque no es fácil Caminar por encima de un muro alto y estrecho Es peligroso Abrir la puerta de un coche cuando viene una moto detrás Es peligroso Caminar y correr de un lado a otro en el autobús Es peligroso Tomar una medicina que no ha mandado el médico Es peligroso Hacemos todo pero es peligroso A ver Hay otro por aquí Que no la mandaron Tomar un ratito el sol en la playa Poniéndose una buena crema Seguro No Este es mejor porque es con no No fumar en una gasolinera Seguro Seguro Ponerse el cinturón de seguridad cuando se va en el coche Seguro Ponerse el casco cuando se va en la moto Seguro Tocar el aro de baloncesto pero sin colgarse de él Seguro Es que los profesionales se fueran porque esas puertas son muy firmes Pero en esta que hay en los colegas te vuelves y se rompe todo y te matas tú De modo que Obedecer al árbitro en un partido de fútbol Seguro Acariciar a un animal que tú conoces y que es pacífico Seguro 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 Pedir consejo a una persona de toda confianza Seguro Tener juguetes con punta muy afilados Seguro Balancearse delante y detrás en una silla Seguro Balancearse delante y detrás en una mecedora Seguro Meterse una canita o una bola en la boca Seguro A ver, usar una gorra cuando hace mucho sol Seguro Bajar las escaleras con cuidado y de una en una Seguro Quitar el freno de mano del coche de tu padre aparcado en una pendiente Seguro Uy, eso Eso lo han hecho algunos ¿Ven? Que ven ellos que hay cosas que son seguras y que son peligrosas No, no es lo mismo Una cosa segura Porque va a traer una consecuencia mala Incluso a la muerte para alguien Pero si no la muerte por el busco de vida, de daño, de protesta, lo que sea Ahora, eficaz En vez de decir eficaz o no eficaz vamos a decir sirve o no sirve Y para que no termine siempre lo mismo, dirán ustedes sí y no Sí sirve para lo que yo quiero que sea eficacia y no sirve para lo que yo quiero que sea falta de eficacia Hacer gimnasia para perder kilos y luego comer mucho pan y muchos dulces No, sí sirve Cuando te echan la culpa de algo que no hiciste, no decir nada y ponerte a llorar No, sí sirve Cuando te echan la culpa de algo que no hiciste, quedaste callado por orgullo No, sí sirve Dedicarse a vender droga para ganar dinero con facilidad y sin peligro No, sí sirve Contar a un compañero, escucha la TAM, un secreto tuyo que no quieres que se sepa No, sí sirve Pasar al ordenador sin saber cómo funciona No, sí sirve Querer tocar la guitarra y dirile a alguien que toca bien que te enseñe Sí, sí sirve Fijarse en si una persona está enfadada antes de pedirle un favor Sí, sí sirve Darse una ducha para estar limpio y para refrescarse Sí, sí sirve Ver una película divertida para reírse y descansar Sí, sí sirve Para evitar estar aburrido en el colegio, poner interés en aprender cosas nuevas Sí, sí sirve Ser cariñoso con los demás si quieres que te quieran Sí, sí sirve Saber tomar tus propias decisiones si no quieres que otros los tomen por ti Sí, sí sirve Cuando tengas un problema, pensar todas las posibles soluciones antes de actuar Sí, sí sirve Pensar a dónde voy y a qué antes de salir a la calle Sí, sí sirve Pensar que voy a ir en vacaciones para no perder el tiempo Sí, sí sirve Olvidar los problemas con vino o con droga Sí, sí sirve Para estar sano, comer todo lo que necesito, aunque a veces tenga menos ganas Sí, sí sirve No comer chucherías entre comidas para no tener caries Sí, sí sirve Me porto bien con mis amigos y amigas para que se porten bien conmigo Sí, sí sirve Querer ir nadando desde Tenerife hasta Cali No sirve Jugar al fútbol seis jugadores hermanos contra nueve buenos No sirve Pierre Ponerte delante de un ventilador muy fuerte cuando está muy resfriado No sirve Tus padres te permiten volver a las dos de la mañana a un día de fiesta y tú vuelves a las tres y media No sirve No estoy haciendo lo que me han dicho Comprar una mochila muy pequeña para llevar muchos libros No sirve Dibuja muy mal y decides ser arquitecto en el futuro No sirve Quieres estudiar una lección difícil y la estudias por la tele encendida a todo volumen No sirve No sirve El campo Y se la trae Y se toma para ti Eso sirve para que ella vea que a él le gusta Que a ella le gusta a él Sí Sí En cambio Le da vergüenza y cuando pasa la chica se esconde detrás del árbol ¿Eso sirve para algo? No No sirve para nada Hay cosas que sirven y cosas que no sirven Muy bien Después el siguiente era justicia Aquí vamos ya a los valores Que sea justo o injusto Díganme otra vez Sí o no Para que no termine siempre injusto En el computador Sí o no No decir nada malo de otro compañero cuando él no está presente Sí Decir la verdad a tus padres aunque te cueste un castigo Sí Darle la mitad de tu bocadillo a un compañero que no tiene Sí Ayudar a tus padres en su trabajo Sí Invitar a tu cumpleaños a un compañero que te invitó al suyo Sí Prestarle dinero de tu hucha a tu madre o a tu padre cuando no tiene Sí Nada No pedirle a tus padres que te compren un capricho tuyo si sabes que tienen poco dinero Sí No molestaron así Ah, tienes una bicicleta, pero no tienes una bicicleta Si no tenemos dinero para comprar una bicicleta Jugar al fútbol con unos zapatos nuevos y caros para que te tengan que comprar otros No Cogerle a tu hermano unos pantalones maquero sin su permiso No A no ser que el también se lo coja, ¿no? Pero hay ahí en la república, ¿no? De volver radiado y manchado un libro que te prestaron No Eh, llevarte a tu hermano pequeño a jugar contigo un rato para que tu madre pueda descansar Sí Decirle a un amigo que se ponga delante de ti en la fila del comedor Pero tú no te vas al final No Eso se entiende como justo porque hay que dejar a un amigo Pero en realidad también los otros están sedientes Hay que tener en cara y los dejar O sea, no importa que ponga este Porque si no te pones tú en mi sitio y yo me voy al último Que lo que tenemos que hacer, eso es justicia Que el profesor te ponga mala nota cuando has hecho algo bien No Decir que es tonto a alguien que se llamó tonto Según el estadio que esté de golpe Si él me llamó tonto, yo le llamo tonto Y eso es la de la león, exactamente, ¿no? Pero bueno Copiarle otro en un examen No No, porque engañar al profesor y engañarle a ti mismo Eh, no pedir mucho a los reyes cuando no te has portado muy bien Sí Ayudar a tu padre a pintar la casa aunque estés de vacaciones Sí Eh, escupir en el suelo del colegio Y decir que lo limpio en la limpiadora No 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 Reírte de un amigo que te dice que está enamorado No No Pero Si un compañero se queja porque le diste un balonazo Decirle, fastídiate No Si al darte el cambio en una tienda Te dan de más, te dan de más, devolverlo al dueño Sí Sí Ah, si me dan de menos, sí, pero te dan de más Lo mismo que tú protestas cuando te dan de menos Ahora te dan de la limpiadora Había cinco euros más, ahí lo quieres ¿Sí? Ayudarle a los viejecitas, llevar la bolsa de la compra sin pedirle propina Cambiar el canal de la tele cuando tu hermano pequeño está viendo dibujo animado No Ahí está, ahí está, pobrecito Decirle a la maestra que la profesora del año pasado era más simpática No Es decir, le quedaste simpática, ¿no? No fregar la vajilla porque eso es cosa de mujeres No Cortar una flor, este es difícil Cortar una flor muy bonita de un jardín público para tu madre No 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 es justo, es que hay un público de todo y tú no puedes Si no, cada uno corta, pues se queda aquello Eso no es cierto, ¿no? Si quieres mirar una flor, gástate 50 centimos y cómprame un clavito por ahí en algún sitio ¿Eh? Bueno Agradecer a quien te hizo un regalo bonito por cumpleaños Sí Bueno, ahora queda lo agradable Lo agradable Aquí el dibujante tomó un animal Es un gato que estaba perdido por ahí Y este chico se lo encuentra Y le ponen un plato de leche Que el pobre gato estaba muerto de hambre Y en el otro sitio lo ve y tiene una pelada Eso es agradable lo de la leche Y desagradable lo de la pelada Pues vamos a ver Alguna diferencia Sentir vergüenza No Desagradable Puede ser justo porque ha hecho algo más, pero es desagradable Lo mismo que tener fiel Sentirse querido o querida Sentir que a uno lo dejan de lado Sentirse contento o contenta Ver que otras personas te aprecian Sentir paz después de hacer una obra buena Sentirse triste Sentirse triste Puede ser que tenga motivo porque se está muerto algo Pero es desagradable Sentir que alguien nos odia Sentir un enfado muy grande Reírte con ganas por un chiste bueno que te contaron Hacer trampas en un partido de fútbol A veces se dice Ah, agradable para mí Y para los otros A ver que Acariciar a un niño pequeño que se ha caído y está llorando Tirar papeles al suelo para que la limpiadora lo recoja Se tiraba las cáscaras desde su cuarto en un internado Y cuando la señora venía a limpiar Dice, estos niños creen que es Y bajaba a limpiar rápido y decía Déjeme usted, déjeme usted que yo lo lo haga Porque es que estos niños no tienen educación Y era él Y decía la señora Ay, Salvador, se llama Salvador Ay, Salvador, si todos fueran como tú Devolver bien forrado un libro que te prestaron Decir a un compañero o compañera que está muy elegante ese día Dejar un partido con tus amigos para acompañar a tu madre al médico Eso le pasó a un chico marroquí en Barcelona Y fue muy bonito porque la situación era que había venido el padre con este chico Que había dejado a la madre y una niña en Marruecos Y entonces ya llevaba un par de años o tres en Barcelona El chico hablaba español estupendamente y hablaba un poquito de catalán Y el padre ya estaba trabajando de algo fin, un camarero Y entonces ya en vista de eso decidió traerse a la mujer Porque la quería Él todos los veranos y hacía un viejito y la veía a la mujer en la mitad Pues que no tenían dinero para vivir los cuatro Y ahora ya tenía Para instilar una casita Un piso y se trajo a la madre Y entonces la madre Un día le dice a niños Mira, tienes que acompañarme esta tarde al médico Porque a todos los problemas de estos ginecológicos Claro, con el cambio de ambiente De comida, de lengua Que no sabía ella Y ya pues se había alterado Tienes que acompañarme y voy a ir al médico esta tarde Y como yo no soy español para los labios Y dice, ah, ¿y papá? Y dice, no, papá, tienen una comida en la camarera Tienen una comida en la empresa o en la mediodía Y ha dicho el dueño del restaurante Que nadie sueñe en irse antes de las seis de la tarde De modo que yo tengo a las cuatro o en la mañana Tu padre no puede venir Entonces, ay, es que yo soy uno de los más importantes del equipo Que jugaba muy bien ¿Qué es el equipo? Para la refugina Entonces, al final, el chiquillo lo comenzó Llamó por teléfono Buscaros otro para el equipo Que no puedo ir porque ni nadie lo necesita ¿Ves? Es un dilema bien resuelto Otro porque le dice Pregúntale a la vecina A ver que como pueda Que yo me voy a jugar a todo ¿Ves? Eso está muy bien Otro Descubrir A quien perdió la moneda de dos euros Y tú te habías encontrado ¿Agradable o desagradable? Desagradable Desagradable porque la pierde Pero agradable de darle ese gusto No te preocupes Que está aquí el medio de los dos perdidos A uno que tiene una nariz muy grande Es ponerle de mote Elefante Desagradable Decirle una mentira a tu madre Cuando te pregunta Cómo te rompiste los pantalones Es agradable Cuando te hacen un regalo Decir gracias Me gusta muchísimo Dale un beso a tu abuelo Al llegar a su casa Y a irte Un amigo de ese día Que tiene dos niñas Y entonces Los padres de él Los abuelos Los padres de él Viven Y de vez en cuando Que van a las niñas Para que vean a las abuelas Y ese día Había ido Él estaba trabajando Y había ido la mujer A llevar a las niñas Y entonces Dice la madre La niña Que no era hija De aquello Dice Dice Venga Dale un beso A los abuelos Que nos vamos Y dice la más pequeña ¿A los abuelos no? Dice ¿Cómo que no? No porque tiene barba No le doy Estaba pinchado Y ya hace mucho Sigo Y entonces Dice la madre Pues no nos vamos Venga Se sentó otra vez Pues no nos vamos Hasta que no nos dé un beso A la abuelo Y no nos va Y entonces A los 3 o 4 minutos Viene la chiquilla pequeña Se va al abuelo Y le da un beso Y dice Ah Venga Vamos ya Entonces se van Y luego por la tarde Ya más tarde Contando el suelo amarillo Y fíjate lo que me pasó Son los niños Dice No quería darle un beso A tu padre Pues nada Y el obvio Dice Que nadie le haga nada Viene Y le da beso Y dice la madre ¿Cómo si que nadie le haga nada? Me acostumbré Hugo No se van a ir a convencerlo De la edición No se van a ir a convencerlo Cuando pasa alguien Con un perrito Decir ¿Qué perro más feo? Sí Ponerse ropa sudada Para ir al colegio Sí Cambiarse con frecuencia de ropa Y lucharse todos los días No gritar No gritar Ni querer llamar la atención Cuando se va en grupo A ver un museo Agar Agar Decirle a un amigo O amiga Que su casa es muy bonita Y sus padres muy simpáticos Agar Agar Si tiene esas cuatro, una buena solución, le ponemos aquí algunos casos gráficamente. Por ejemplo, aquí esto estaba jugando al balón y uno, no se sabe quién, le vino a matar al balón y le rompió los cristales de este señor. Entonces, este chiquillo lo pilla al señor, hace un solo, que no era el que había tirado, y le dice, ¿qué soluciones tiene, qué posibilidades tiene el chiquillo ante este problema? Que el señor dice, me tenéis que pagar esto, y a ver, ¿qué pasa? Pues que no ha sido, que no ha sido, que no ha sido, que ha sido mi compañero. Por lo pronto puede impulsarse, y no decir, como alguien dice, pues te fatigas, pues ya está. Es que no tenemos donde jugar la pelota, tenemos que jugar aquí, y por eso se ha roto con la pelota. ¿Cuál es la solución juntada? La solución juntada sería, mira, perdone, vamos a reunir a todos estos, a todos los compañeros, y que cada uno le pida a su padre un poquito, diciéndole lo que ha pasado, y le paramos a usted, ¿está? Eso sería una cosa justa, agradable, eficaz, y todo. Esta. Están los dos niños pequeños solos, en casa, y a la niña le entra una fiebre muy alta, como le pasa a veces a los niños pequeños, y se mete en la cama, y entonces el niño dice, te voy a dar las pastillas buenas de papá, y se va al palio que tiene en el armarito, saca las más bonitas, que eran blancas y gris rojas, y le dice, tómate unas cuantas, porque por el momento se te pasa pronto. ¿Eso es una buena solución? Nada. ¿Qué falla ahí de los cada cuatro criterios? La clínica. ¿Cuál falla? ¿Cuál falla? ¿Cuál? La seguridad. La seguridad. El dinero. La seguridad, porque lo que puede hacer es estar al niño, ¿comprendes? La seguridad. En cambio, ¿es una solución agradable? Sí. Sí. ¿Es una solución justa, si ella se preocupe de que a él se preocupe de su hermanita que está ahí? Es justa, agradable, eficaz, nada. 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 Segura. 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 Eficaz y segura falla. Ninguna de las dos no se debe hacer de ninguna manera. Este, un alumno más grandote de otra clase, le quita el bocadillo a un niño pequeño. Entonces, ¿es una cosa buena quitar el bocadillo porque tenía hambre? No, no, no. ¿Qué falla ahí? La justicia. La justicia. Ahora, ¿el chiquillo qué puede hacer? Podemos pensar cosas. Decírselo al secretario tuyo, al escritor, al profesor, ¿ves? Quitarle algo al otro. A ver, ¿alguna solución? Este es, ha venido una niña nueva al colegio este año y estamos en los primeros días y uno empieza a burlarse de ella porque tiene una gafa muy gruesa, una gafa muy gruesa y y entonces le dice que es una gafota y no sé cuánto. ¿Está bien eso? No, ya. ¿Qué falla en esa solución? Es un cliente. Para él es agradable, pero para las chiquillas es agradable y es injusto. La primera vez que llegas a un sitio nuevo que estás medio asustado, está de cual, empiezan a reírse de ti o estás mal. Esta, por ejemplo, esta de aquí, es, se va el niño mayor con la niña pequeña a la playa. Porque los padres tienen al día una visita y dicen, ya iremos nosotros dentro de media hora o vamos para allá. Pero irse ya vosotros y ya ponéis como siempre. Y entonces la chiquilla corriendo por allí, como hay unas piedras también en la arena, se ha hecho sangre, aquí se ve el dibujo, se ha hecho sangre en la pierna, en la pantorrilla. Y entonces el chico saca un esparadrapo que lleva en la bolsa de la playa y se lo pone. Pero ve que sigue saliendo, sigue saliendo. Entonces decide llevarla a la cruz roja, que la atiendan allí y que la cubren. ¿Es una buena solución? Sí. ¿Es segura? Sí. Porque aquí entenderá para, incluso, aunque le tengan que dar incluso punto, lo entienden allí. Es seguro, es explicar, es justo y es agradable. Este, a la hermanita se le estropea el flexo, y entonces, a la hermanita se le estropea el flexo, y entonces, a los compañeros, tiene que dejar para llorar a la niña, porque la niña se reviente. Es mucho más justo que en vez de un rato de jugar. Hay varios hermanitas, a la enfermera o enfermero de la cruz roja, eso es mucho más justo y tiene que hacerlo. Y lo otro sería un egoísmo muy grande. Este, a la hermanita se le estropea el flexo, y entonces, saca un destornillador que tiene su padre y se pone a arreglarlo. ¿Está bien? Es que se ve muy bien, muy grande aquí, el cable, que está enchufado. Enchufado, pero con el destornillador, porque ya te lo le puede pasar, ¿eh? Compréndeme. Bueno, esas son, luego se le pueden poner algunas más de palabras sin necesidad de dibujo. Está claro, más o menos, el recorrido, que aquí hemos ido a salto de caballo, pero esto yo lo que recomiendo es una o dos veces a la semana. No menos de una, porque si lo haces cada quince días ya no se acuerdan de una vez para la otra. Pero una vez a la semana, que se puede hacer, en primaria el centro tiene los maestros, la maestros tiene un poquito de flexibilidad, vamos a meter los maestros aquí a última hora, a otro de las tres, ¿no? Una vez a la semana, o dos veces a la semana, y son unas quince sesiones, unas quince sesiones, y algo más, si quiere detener, que repetir algo que tú ves que no lo han hecho bien, pues quince entre quince y veinte sesiones. Si son quince semanas, pues ya sabes, porque son cuatro meses, ¿no? Más o menos. Si lo hacen dos por semana, entonces son dos, ¿no? Y yo les digo que esto bien hecho, a los chiquillos les divierte, se ríen, disfrutan, actúan y los cambian, los cambian. Yo tengo un testimonio, no es por mérito mío, sino que yo les di en Barcelona de la Ocho Cursos, a más de dos mil profesores, dos mil profesores. Y unas profesoras están en un barrio muy malo de Barcelona que se llama La Coma, Es un barrio todo de titano y de droga y de tal, embarazos con la niña a los catorce años, embarazada. Bueno, pues empezaron a dar este curso. Hicieron una evaluación a los cuatro años. Había disminuido muchísimo la droga. Habían disminuido, casi desaparecido, los embarazos prematuros. Había muchas menos peleas entre las familias. O sea, que estaban y se respetan. Y es lo que les digo, que si la gente piensa, porque se van a matar, porque se van a hacer daño, o sea, en vez de ayudarse uno a otro, ¿qué es lo que pueden hacer? Generalmente los gitanos tienen buenas ideas y buenas para entre ellos, ¿no? Para apoyarse mutuamente. Pero claro, también a veces hay más enemistades que terminan matándose. Sí, eso sí. Así que ahí tienen ustedes un programa que no es solamente para colegios, sino para niños entre cuatro, doce o catorce años. Está hecho todo. Esto, si ustedes quieren, lo pueden usar. Ahí está. Si no quieren, hagan lo que ustedes quieran. Porque, por ejemplo, una manera de enseñarles todo este pensamiento, y eso es con historietas cómicas. ¿Qué problema tiene este niño que ha salido y ahora a la calle le dicen qué tal y qué cual? ¿Qué problema? ¿Cuántas soluciones tiene? ¿Qué pasaría si hace esto? Pero ustedes pueden usar lo que quieran, pero acuérdense siempre porque tienen que estar los tres factores. Pensar las emociones controladas y los valores morales. Si no, si está fallando uno de esos, si el niño no piensa. Pues mucha gente no piensa. ¿Qué bien? ¿Qué bien? Que no piensa. Que no piensa. Que no piensa. Ay, ya se me ocurrió. Está haciendole daño a alguien, claro, porque cuando pueda se va a la enga. Ay, yo no quería molestarlo. No quería molestarlo que lo estaba fastidiando de una manera de otra, lo que sea, ¿no? O metiéndose con sus hijos y entonces cada vez no se enfada. Lo que sea. De modo que pensar esos pensamientos que les digo. Las emociones y los valores. Los valores que al final terminen en que lo que vamos a hacer sea siempre eficaz, sea siempre justo, sea siempre agradable y sea siempre... Esperen a ver lo que queda aquí. Segundo. 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 Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos de acuerdo más o menos? Sí. Sí. Pues ya saben. El programa, pero le vuelvo a insistir porque distinguir un poco lo que es el programa, que es la manera de conseguir eso, de los objetivos. Los objetivos yo creo que en cualquier programa de formación, sea en la escuela, sea de catequista, sea de grupo, sea de la familia, tienen que entrar esos factores. Y ahora, tú arreglate. Si quieres, eso lo hemos pensado nosotros y lo hemos palentado la cabeza y lo hemos practicado mucho como maestro y tal cual, y ahí lo tienes. Pero si no tienes, pues hay otra cosa, ¿no? Pero que sepas que eso se puede arreglar. Que la gente puede llegar a ser persona. Es lo que nos interesa. Que cada uno llegue a ser persona. La gente que no lo ve, que a lo bestia todo y molestarse y creerse que él es el único que sabe, el único que entiende y todo eso, ¿no? Como esto. No sé si viene usted en un programa que hubo hace poco, que era una hora rara, me parece que era ya tarde, pero en la tele, sobre la yihad, la yihad. Y entonces había un texto, un rabino, no sé, los rabinos son... Un imán. Un imán. Un imán. Un imán. Un imán. Un imán. Y entonces estaban discutiendo. Y dice... Dice... Vamos a ver. ¿Ustedes pueden justificar esto que están haciendo en la yihad? Matando a la gente, quemando a los vivos... Hombre, hay que tener fe. Si tú tienes fe, ya tienes que seguir esa fe. Hombre, y la fe islámica es una fe completa. Entre ellas es liquidar a los enemigos. Y dice... Hombre, ¿pero usted cree que la única religión verdadera es el Islam? Y con ese añadido de violencia y tal... Sí, sí, sí. Se ve completamente. Y dice... ¿Entonces no hay otra alternativa? No. ¿Ustedes mandarían a sus hijos a una escuela donde le enseñen que dos más dos son cinco? No. O andarán a la escuela que le enseñan como a dos, tres, cuatro. Pues eso es lo que hacemos los socios humanos. Que somos los únicos que tenemos la verdad en el mundo entero. Pero así están tranquilos, tío, ¿no? Claro, tú dices, ¿qué vamos a hacer con él? Si este es uno de los que estudia, de los que sabe, comparar con las víctimas, con los ya más bajos... A ver... ¿Ves? Es un señor. Tenéis que hacerse cuenta que uno no tiene razón. Y hay otras posibilidades muy grandes. Y otras religiones que tienen cosas muy buenas. Y que existían antes que el Islam. Y que dentro del Islam hay muchas contradicciones. Porque unas suras, que son los pequeños rapidulitos, las escribió Mahoma, que se han convertido, etc. Y otras las escribió después. Entonces dicen los intérpretes que debe tomarse la que escribió después. Y no la que escribió. Por ejemplo, dicen que le corten el cuello a los que no quieran creerse. Y luego dicen que no, que por lo menos a los cristianos y a los judíos hay que respetarlos. ¿Ves? Entonces, ya esa es la que vale. Pero muchos dicen, no, no. ¿A qué vale? Ahí está la... Como no tienen una autoridad central que les diga esta la interpretación, claro. Pero pueden hacer un cambio muy grande con esa violencia, ¿no? Y hay que que piensen por lo menos, sí. Bueno, que eso no es el Islam. Eso no es el Islam. Porque hay diversas ramas que hacen. Sí, sí. Muchos, muy raros. Yo creo que los musulmanes son, o sea, son los islamistas radicales malos que hay, pero los que son los musulmanes en sí, pues bueno, pues ellos creo que tienen su religión y que no se meten con nadie. Lo ha repetido el Papa varias veces, que el Islam auténtico, que tenemos que dialogar con ellos, que tal y cual, que niega toda violencia. Sí. Pero claro, luego ellos leen otra cosa. Pero la interpretación, lo mismo que... Es que... Lo mismo que los chiles y los uníes. Son dos que no quieren admitir ninguno a las cosas que dicen los otros, ¿no? Así que, eso es el problema que viene porque falta una autoridad para unificar los pensamientos. Pero bueno, que por lo menos no se ponen en plan frigo y... Bueno, es bueno, ¿no? Bueno, pues mucho ánimo que lo que yo les he enseñado les ayude un poquito y que sigan ustedes, si lo practican y si no hay un poquito, tal y cual, esperan ustedes que es fácil, que agradable y que hay resultados muy grandes. Ya les digo lo que... Yo no le di, perdón, he dicho antes que le di a dos mil profesores. Yo no le di personalmente a dos mil profesores. Yo le habré dado, o no sé, a seiscientos, quizás. Pero luego ellos mismos se entusiasmaban y se lo pasaban a los compañeros. Y así hay dos mil que están llevando por trabajo. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.